Si el video te gusta y me quieres apoyar, recuerdo estar en la tienda de Fortnite, el código de creador es ender98, tal cual se llama el canal o como lo sabéis en pantalla De esta manera apoyas directamente con el dinero que generamos, sorteamos cada mes skins en los directos por Nonolay, así que muchas gracias y dentro de... Hey chicos, soy Ender, estamos de vuelta de nuevo y de gente, ¿cómo están? Bienvenidos, el día de hoy hay bastantes noticias sobre el evento final O el evento de que da inicio a la temporada 11, que lo que no saben que este es el evento según yo creo más importante de Fortnite puesto Que se va a ver si es el final de la beta, si va a haber temporada 11, si va a ser Fortnite 2 o que va a pasar porque ya llegamos a las 10 temporadas Y sabemos que va a pasar algo grande, va a ser uno de los eventos más largos que va a haber, así que hay que ver que onda con esto O que va a ser toda la información de que pedo con esto, ¿no? Ok, principalmente se ha filtrado que el modo de juego va a ser un modo exclusivo en el que como ya saben todos los eventos no va a haber PvP Va a empezar normal, después no va a haber PvP y va a estar todo para ver el evento, te vas a situar cerca de Loot Lake Que como también ya saben en Facebook se filtraron algunas imágenes donde está codificado que va a ser en Loot Lake, ¿no? Ok, ahí dice, y la información es que se ha filtrado, es que durante el evento los jugadores serán absorbidos por el punto cero Se acuerdan que el efecto mariposa nos absorbieron como a medio del lago y fue como un punto donde todos estamos flotando así chido del punto cero Y no podrán moverse, o sea, no podremos movernos similar al evento de las mariposas que ya pasó, ¿no? Después de ser absorbido por el punto cero se cargará el mapa actualmente encriptado, o sea, se cargará el mapa, el nuevo mapa O sea, que ya se confirmó que va a haber un nuevo mapa, el nuevo mapa se va a empezar a cargar, o sea, que eso va a ser como una distracción en lo que el mapa se carga Porque ya saben que Fortnite actualizo, va a ser una actualización en tiempo real Va a ser un evento en tiempo real que se interese a cerrar Fortnite y se va a cambiar el mapa, eso no cualquier juego lo va a hacer Así que mientras estamos viendo el evento, el mapa se va a empezar a cargar, el nuevo mapa Y después saldrá la cinemática, que es lo que nos enseñará a todos, que onda con la cinemática, que pedo, o sea, que nos va a mostrar lo chido, ¿no? O sea, lo chido del nuevo, como el trailer, por así decirlo, como muchos lo quieran llamar, nos va a decir como el trailer de todo, ¿no? Dicen que aproximadamente el evento durará unos 4 minutos y medio Que en verdad eso es bastante, o sea, 4 minutos y medio es mucho, si te comparas a los caminos anteriores que no duraban ni un minuto Creo que el más largo fue 2 minutos y medio por ahí Pero pues estará muy genial porque va a ser largo, o sea, por lo mismo que digo que van a cargar, va a ser largo Después de esto, veremos el cohete, veremos el cubo, la isla flotante, veremos las zonas que se han cargado O sea, va a ver, va a ser, wow Va a ser, es que no hay palabras para describir esto, va a ser simplemente épico Va a pasar un montón de cosas, va a ser 4 minutos de puro evento donde veremos todo, ¿no? Después de eso, este, dará inicio a lo que vendría siendo ya indicios para la temporada número 11, ¿no? Digamos, oye, ¿qué pedo? Esto va a ser para la temporada número 11 o qué onda Y ahí nos va a hacer como que el inicio para la temporada 11 Este no es el evento o no va a ser el trailer de la temporada 11 Sino que pues va a ser como que el final de la temporada Y recuerden que hay dos eventos, el de la temporada final, o sea, el evento final Y después el que sigue, ¿no? Ok, Ender, ¿cuándo va a ser este evento? ¿Qué onda? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo suelen ser los eventos? Pues este evento tiene la fecha que se cree Que va a ser al final de los desafíos de tiempo extra o al final de la temporada Recuerden que se termina la temporada, que en 8 días se va a terminar la temporada Y después de eso van a empezar los desafíos de tiempo extra que duran entre 7 y 15 días Y luego ya termina la temporada y empieza la temporada 11, ¿ok? ¿Pero cuándo va a ser este evento? Pues se tiene estimado que va a ser lo que vendría siendo el sábado Sábado 5 de Octubre Que más o menos lo que se cree que va a ser ese evento Normalmente son los sábados, así que va a ser lo que se cree que va a ser el sábado 5 de Octubre Si no es el 5, va a ser hasta el 12 de Octubre, ¿ok? Dependiendo de los tiempos extra Son las dos fechas que se creen que sea el 5 de Octubre o el 12 de Octubre Y más tardar va a ser lo que dé inicio a este evento Súper, súper mega ultra evento de cohete de cubo de... Gente, lo que yo le puedo asegurar es que este va a ser el evento más épico de Fortnite El más grande que va a haber, el más genial Y que nos va a cambiar sobre todo la perspectiva que tenemos de Fortnite Los cambios, se terminará la beta, empezará un Fortnite 2 Habrá temporada 11, no se sabe, ¿verdad? Lo que ya saben es que estamos hypeados, va a ser lo más grande Así que si lo quieren ver, gente, denle like al video Y pues suscríbanse porque yo creo que va a ser un directo viendo el evento Y voy a regalar 3 packs 3 packs de... De las leyendas oscuras o de... Bueno, ya no va a estar leyendas oscuras en ese momento Así que lo voy a pensar, si no están Pues va a ser el pack del banano que acaba de salir Que es el plátano robot Que incluye pavos, ¿no? O sea, que estén atentos, denle like a todas las personas que den like Y use mi código de creador Ender98 Mándame una foto usándolo a mis redes sociales Entonces como Ender98 Pues van a participar en ese día del evento Y va a ser todo en directo para que ustedes puedan ganar, ¿no? También hago directos todos los días en uno de los lives Sortiendo a veces skins o cosas así Y links aquí en la descripción Nada, gente, los dejo con esta partiduca Que está buena, está buen Este pedazo de win No sé que ya vaya a terminar Así que, pues disfrútenla Si me quieren ver más en directo, más información Suscríbanse Hago directos en uno de los lives Yo soy Ender y nos vemos hasta el siguiente Cualquier duda aquí está en los comentarios Bye, bye No, no, yo tengo Désele, 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 désele No, ya valió, verga Ya valimos Ya valió, verga Me chingue uno No, le quise el escudo Uno muerto, dos ¿Estaba volando con la de la delta? ¿Qué ataque adentro? Me bajé Aquí hay uno Hasta aquí menos 50 El último Parque, nada más nos faltaba Que mataran al monstruo Para poder Poder ganar Es que el niño Y me mataran No, 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 no